Bien amigos, estamos con Alberto Castro, quien es el presidente del Club Bameso. Alberto, gracias por estar con nosotros y cuéntanos sobre los planes que tiene el Club Bameso este año para el torneo de Buenos Aires Superior del Distrito. Mira, nosotros, no precisamente este año, nosotros desde el año pasado hemos estado dando pasos, grandes pasos para nosotros rescatar nuestro equipo superior. Señor, recuerdo que nosotros fuimos campeones en la temporada 2011-2012 y queremos retornar, devolverle a nuestro sector el orgullo bamesiano y créeme que estamos trabajando desde el día 8 de enero específicamente para lograr esa meta y el objetivo del equipo y el que nos hemos trazado de alcanzar una nueva corona para nuestro sector. ¿Con cuáles jugadores va a contar Bameso esta temporada? Tenemos prácticamente el 80% de los jugadores que participaron el año pasado. Tenemos a Miguel Dicen, tenemos a Pedro Ariel, tenemos a David Peguero, que fue un jugador que el año pasado, nativo de nuestro sector, fue una sensación y este año entendemos que viene a ser un mejor trabajo, más acabado y con más experiencia. Y así hay un grupo de muchachos jóvenes de nuestro sector que nos van a dar todo por el todo. ¿Repite el dirigente José Mayita Mercedes con el conjunto? Sí, Mayita ya es nuestro dirigente, nosotros con él hasta la muerte. Y ha hecho un gran trabajo, ha hecho una buena selección desde este nuevo año y estamos trabajando duro. Esta semana ya empiezan las prácticas todos los días. Nosotros empezamos a entrenar lunes, miércoles y viernes y ahora entrenamos esta semana ya a partir de ayer, empezamos todos los días. ¿Cómo van las negociaciones con los jugadores de refuerzos? Sí, ya tenemos confirmado la participación de dos refuerzos, que todavía no lo hemos dado a la luz pública, vamos a hacer una rueda de prensa para darla a conocer, pero ya tenemos nuestros jugadores contratados. ¿Cree que es un reto con lo que vivieron el año pasado, de que se vio cierta mejoría a las temporadas anteriores de Bameso para esta temporada? Fue tanto así, que en lo personal te puedo decir que el juego que nosotros le ganamos a Mauricio Báez fue para mí el comienzo de un nuevo Bameso, de un club que quiere hacer y que quiere dar el todo por el todo en la cancha y entendemos que las cuatro victorias que nosotros obtuvimos el año pasado nos guiarán a un nuevo renacer de nuestro club. Castro, un mensaje a todas las fanaticadas del baloncesto y todos aquellos fanáticos también del club Bameso. Le podemos decir a nuestros fanáticos del club que estamos garantizados con la seguridad que va a ser un gran espectáculo, que cada club está dando el todo por el todo para que este torneo sea un gran evento, como ya estamos acostumbrados, el TBS del distrito y que esperen lo mejor de nuestro club, que como siempre vamos a salir victoriosos en esta jornada. Gracias, Castro. Muchas gracias a ustedes.